el otro equipo la gente que viene de la mano vamos a estar no, no, osea los de aquí no, 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 los de aquí no se le viene de la mano eh, vamos a estar tres veces vamos a estar para acá Manu va a empezar y aca los de aquí no se le van a seguir y saben que son en el medio si, definitivamente igual los de aquí no son pero ah, se van engañando y te da acaquita de cosas te da te da acaquita venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!